Jesús supo, antes de que estos apóstoles pudieran salir y ser testigos correctos, que ellos tendrían que tener una experiencia con lo que estaban testificando. ¿No sería algo hermoso hoy si todo seminario hiciera lo mismo, si todo cristiano hiciera lo mismo? Que viniera a la iglesia y dijera, ahora estoy aceptando a Jesús como mi salvador personal, voy a permanecer aquí hasta que obtenga el bautismo del Espíritu Santo, y entonces voy a salir para ser un testigo. Ven, las cosas serían diferentes, ¿no lo creen? No tendríamos esos testimonios pobres y vacíos, la gente testifica y dice que son cristianos, y salen y viven otra clase de vida, y el incrédulo viene, ve eso y dice, miren eso. Así es como ellos, y de hecho, el diablo siempre los sacará a relucir. Cuente con eso. Él es un negociante. No subestime su habilidad y su dominio de los negocios, pues él sabe de qué es que se trata.